Pero, Lu, vos tenés un caso que es muy importante de actualidad. Sí, a uno que jubilaron de prisión, digamos, más o menos. A ver, contanos. El caso de Ricardo Barrera, ¿se acordarán? ¿Vos te acordás, Loli? Sí. ¿Verdad? Ella no había nacido. Tan famosa. No, no, pero es muy famoso y lo he escuchado un montón de veces. Exactamente, sí. Bueno, él mató a su esposa, a su hija, a su suegra y a su otra hija en este orden, a escopetazos. Un día se levantó a la mañana, dice él que lo agredían mucho. Ellas le decían, chita. Sí, exactamente. Chita. Chita, sí. Fue al galpón, agarró una escopeta, las mató, recogió los cartuchos, tiró el arma en un canal en Punta Lara y después se fue al zoológico, pasó por el cementerio, se fue con su amante a un hotel alojamiento y a la noche volvió y dijo que había sido un robo. Rápidamente la policía, los abogados le pusieron, le dijeron que él podía estar en un estado emocional de shock, que dijera la verdad de lo que había pasado, enseguida reconoció lo que había hecho y bueno, a los tres años tuvo una condena, prisión perpetua, por 25 años. Ahora el juez estuvo preso, tuvo libertad condicional en varios momentos, en una oportunidad volvió al penal porque tenía una convivencia peligrosa con una de sus... Con una novia. Con una novia, porque tuvo muchas novias y tenía muchos ofrecimientos de muchas mujeres que querían vivir con él porque él no tenía dónde vivir, aunque estaba en libertad condicional, por eso muchas veces estaba en el penal. Pero bueno, ahora estaba en Tigre viviendo porque le había prestado la casa a un amigo. Libre completamente. Libre completamente, ¿por qué? Porque el juez consideró que estaba extinguida la pena porque había cumplido dos tercios de la condena, tiene 80 años y bueno, ya había estado casi 23 años. Sí, pero te cuento. Yo te voy a decir una cosa, un amigo mío, Osvaldito, era el vecino, cuando me lo dijo yo no lo podía creer y porque lo primero que se te viene a la cabeza es la mala palabra, estaba gritándolo lo que le decían a este señor. Pero a mí me hubiese dado mucho miedo, es más, cruzármelo en este momento por la veredad me daría un poquitito de cosas. ¿Usted una pregunta? Sí. Ahora que está libre, libre, ¿cuál es la diferencia con la libertad condicional que él tenía? No, en realidad... O sea, ¿en qué cambia? Y estás controlado, estás vigilado, no podés hacer determinadas cosas. ¿Cómo qué cosas? Ni salir del país, tener salidas. Muchas veces la libertad condicional podés salir a trabajar, podés hacer determinadas cosas, siempre informándola, la justicia tiene que saber lo que estás haciendo. En este caso no, es como cualquiera de nosotros. ¿Y él recibe una jubilación? ¿Y vive el tigre ahora? ¿De qué vive? ¿Sabés qué? No sé, no llegó a jubilarse creo en ese momento, porque no tenía la edad jubilatoria. ¿Y de qué vive la rida entonces? No, no sé de qué vive, pero creo que ya pasó los años tapar jubilarse hace rato, ¿no? Bueno, Lolita, vecinos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, 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 no.